Sueño cada noche contigo y tú sueñas conmigo Es nuestro secreto prohibido, no hagas caso a Cupido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Porque conmigo sé que tú te sientes bien Yo estoy pensando en tenerte de rehén En este amor que nadie puede entender Es diferente y lo sabes Es un secreto ya, nadie se va a enterar Escapémonos Pa' que me baile toda la noche a mí Solita pa' mí, dale perdámonos Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Es nuestro secreto prohibido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Es tan prohibido que no caben los testigos No nos enamoremos, engañemos al destino Es más deseo lo que tú y yo sentimos Pero no niego que domina mis sentidos Con ese cuerpo mi nena que me tiene loco Que me tiene loco Te prometo no dejar tu corazón roto Corazón roto Sueño cada noche contigo Y tú sueñas conmigo Es nuestro secreto prohibido No hagas caso a Cupido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Z-E-T-T-A, el Z-A, Real Music, Shackle en el fucking beat, Dynacy Music, My Kid, Madrid, J-2-A Baila, baila, ya quiero que detenga las horas tú, para quedarme a solas contigo Baila, baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú, para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido Baila, mientras bailas quiero apagar la luz Ya quiero que detenga las horas tú, para quedarme a solas contigo Es nuestro secreto prohibido